Que, por cierto, pues este gobierno, por si no lo recuerda, ha empeñado su palabra porque se conozca la verdad y por eso hice un reconocimiento al trabajo de encima. No se preocupe, la verdad se va a saber, como estamos todos los mexicanos pidiendo que se sepa qué pasó en la guardería ABC, por ejemplo. Amigos y amigas, vamos a ir a la comparecencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto, en el Senado de México. Vamos a escuchar la participación de Kenia López, que como siempre llega a gritar, llega a ofender. Vamos a ver cómo el secretario de Gobernación no se queda callado y le da un calladón de boca que no esperaba esta señora de Acción Nacional. Amigos, vamos a ir al video. Cedemos el uso de la palabra a la senadora Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Hasta por cinco minutos. Con su venia, presidente. El día de hoy es un día importante para la división de poderes, es un día importante para las y los mexicanos, porque hoy este Senado mexicano puede hablar con el responsable de la gobernabilidad interna de México. A nombre del pueblo mexicano, hoy, señor secretario, le vengo a hacer una sola pregunta. Una sola pregunta y le ruego, por favor, que se comporte como un estadista, sin politiquería, sin dobles mensajes. La pregunta, señor secretario, es sí o no elementos del Ejército están implicados en la tragedia de Ayotzinapa. Sí o no. México, y con esto concluyo, México necesita un secretario de Gobernación de tiempo completo. No necesita una corcholata más. México no necesita un secretario que se esté promoviendo por una consulta pirata. Si no va a ser, señor secretario, si usted no va a ser el secretario de Gobernación que México necesita, trabajando 24-7 y prefiere ser una corcholata más, mejor renuncie. Es cuanto, presidente. En uso de la palabra, al licenciado Adán Augusto López Hernández, para responder las preguntas planteadas en esta segunda ronda, en una sola intervención. Adelante, señor secretario. La verdad, señora Gálvez, que no me corre prisa por... Por irme de aquí, al contrario. Y mire, voy a aprovechar antes de responder a las preguntas que se hicieron, para actualizarle su calendario político. Ese pizarroncito que usted muestra, pues es inexacto, por no decir que es una mentira, porque señala allí, dice, AMLO trabajó con Echeverría. Nada más que se le olvida que el presidente, el hoy presidente de la República, en 1970, por si no se acuerda que Echeverría fue presidente de México del 70 al 76, en 1970, cursaba el segundo año de preparatoria, en una preparatoria en Villahermosa, que se llama Manuel Sánchez Mármol. Entonces, actualizarle. No, eso fue posteriormente, en 1976, siendo presidente López Portillo. Ahora, ahora bien, a las... Por favor, senadoras y senadores. A la senadora Cecil de León, a la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, al senador Añorbe, a la senadora Mónica Fernández, si me lo permiten, también, porque a mí sí me gustaría precisar a detalle y aportar elementos técnicos de lo que estamos haciendo en la Secretaría de Gobernación respecto a las preguntas que nos plantearon, esta misma... Bueno, el lunes de la semana próxima les haremos llegar la respuesta puntual. Y aprovecharemos, porque en la pasada ronda, el senador Álvarez Icaza, creo que él fue el que preguntó que si de dónde se iba a financiar el centro de identificación humana. También le detallaremos dónde está ya presupuestada su operación, que por cierto, pues prácticamente se está terminando ya la remodelación allí en el estado de Morelos, en un edificio que el gobierno del estado dio en como dato a la Secretaría de Gobernación. Senador Martínez, senador Gama, senadora López Rabadán, no coman ansias, ya llegará el tiempo en que nos vean en campaña ahorita. Pues yo estoy ocupado en ser el secretario de Gobernación y al senador Gama le digo que yo no aspiro a ser secretario de Gobernación, ya lo soy y trabajo de tiempo completo acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador. No es tarea fácil la gobernabilidad y requiere desde luego de la participación de todos los que estamos aquí. Entonces, pues todo llega a su tiempo, ya falta menos. Y pues cuando creíamos que ya habíamos perdido del todo al senador Germán Martínez, pues yo me vengo a dar cuenta que todavía es rescatable nuestro querido amigo. Desde luego, desde luego que comparto su interés porque en este país haya mejor justicia, pues conozco lo mucho que aportó en su momento al proyecto alternativo de Nación y fue precisamente en el rubro de justicia donde más aportación hizo ya. Después le tocó ser senador de la República por un breve tiempo y director del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero su talento como jurista me consta que lo aportó a la construcción de este proyecto de transformación del país. Y para que vea a la senadora López Rabadán, que yo no voy, no acostumbro a eludir cuestionamientos, entonces usted preguntó, y no necesita rogarme por favor, como dijo, usted preguntó que respondiera sí o no elementos del ejército están implicados en la tragedia de Ayotzinapa. No le puedo dar detalles porque me permite y sí. No le puedo dar detalles porque yo me comprometí aquí a hablarle con la verdad. Y si yo digo todo lo que sé respecto de la investigación del caso Ayotzinapa, desde luego que estaría violando una obligación constitucional que yo tengo, pero de frente le digo, pues según lo que ha trascendido, cuatro elementos del ejército mexicano participaron en la tragedia de Ayotzinapa. Y lo dije hace un rato, están detenidos, entiendo que se les dictó el auto de vinculación a procesos, si mal no recuerdo, en la época coronel, ahora en retiro general, y dos o tres oficiales más. Eso es lo que entiendo que así se judicializó la carpeta. Lo reitero, pues una golondrina no hace verano, porque aquí alguien dijo el ejército mexicano y mi cuido. Uno, elementos del ejército, en este caso cuatro, pues sí, desde luego que están implicados en los hechos de esa trágica noche. Que, por cierto, pues este gobierno, por si no lo recuerda, está, ha empeñado su palabra porque se conozca la verdad, y por eso hice un reconocimiento al trabajo de Encima. No se preocupe, la verdad se va a saber, como estamos todos los mexicanos pidiendo, que se sepa qué pasó en la guardería ABC, por ejemplo. Entonces, pues yo termino con esa precisión, agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes su atención, y reiterarnos, como siempre, a sus órdenes, y reiterar una atenta invitación a que sigamos por la vía del diálogo y de la conciliación, construyendo un mejor país, que es el que nos merecemos todos los mexicanos. Muchas gracias a todos.